Hola, ¿cómo están amigos de La Qué Buena? Amigos de W Radio, estamos muy contentos hoy aquí a la Delegación Iztapalapa, pues, celebrando y por supuesto, dándole un aplauso fuerte a los orgullos de Iztapalapa el día de hoy, Paulina Greenham. Sí, la verdad es que ha sido un orgullo también para nosotros que nos inviten, que nos acompañen y nos dejen disfrutar de todos estos talentos que ha dado la Delegación Iztapalapa, y con esta campaña extraordinaria que está haciendo la Jefa Delegacional, Diony Anguiano, qué padre evento y qué maravilla reconocer a la gente que ha dado Iztapalapa. Muchas gracias, bueno, primeramente a ustedes agradecerles, y sobre todo, como lo mencionas, en dos millones de personas, imagínate todos los orgullos que debe de haber, todo lo que hay que ver, y bueno, Los Ángeles Azules son uno de nuestros orgullos mundiales. Por supuesto, mi queridísimo Jorgito, qué placer que el día de hoy, por supuesto, también estés siendo esa inspiración para más habitantes de Iztapalapa. Bueno, nosotros, como decimos siempre, de Iztapalapa para el mundo, y vamos a Iztapalapa en el alma y en el corazón, en todos los pueblos de Latinoamérica, nosotros vamos a todo, a Bolivia, vamos a Guatemala, a El Salvador, y dicen, oye, ¿cómo es Iztapalapa? ¿Por qué es tan famoso Iztapalapa? No, pues Iztapalapa es un encanto, es un orgullo. Ahora con nuestra delegada Ioni, que nos hace el favor de traernos, nosotros nacimos aquí, nuestro grupo nació en 1974, aquí en la calle de los Reyes, número 19, aquí en el barrio de San Lucas, nos decían, a mis hermanos los mayores, les decían en mi calle los popis y sus botes, porque así se empezó, se empezó con los botes de lata, así empezaron Los Ángeles Azules, entonces mi papá, pues, trabajó en un camión del señor Patricio Ramírez, que lo guardaban aquí en el corralón, y así, entonces empezaron a formar Los Ángeles Azules aquí en el barrio de San Lucas, hasta 1980, que grabamos las primeras, 1978, 79, que se grabaron con Pentagrama, las primeras cumbias, y hasta la fecha ya tenemos 40 años tocando cumbia, gracias al ritmo cumbianvero que trae nuestro barrio. Oye, y en este gran evento, Ioni lo decía hace un ratito, y me parece extraordinario repetirlo, Ioni, porque lo que han hecho ustedes es que nos han hecho bailar a todos, a todos, no importa la clase social, la zona en donde vivas, la nacionalidad. El género musical. El género musical. El género musical, porque en Los Ángeles Azules les han brincado el género musical, Paulina. Claro, y lo pusieron de moda, además, volvieron a poner de moda la cumbia, con sinfónica, con grupos de rock. Con grupos de rock, con diferentes grupos, ¿no? Con grupos de pop. Nacionales, internacionales. Es el primer grupo que toca una sinfónica cumbia, aquí en México, y en muchos países. Y que la pasaron mal, Jorge, también hubo unas épocas donde no les iba tan bien, y que siguieron trabajando y buscando, y de repente, o sea, nunca desaparecieron, pues, pero de repente, con todo el trabajo que han hecho y con el orgullo que tienen de ser donde son, de las tradiciones que siguen trayéndonos a nosotros los mexicanos, han logrado ser lo que ahora son, ¿no? Y además traer a tanta gente a esto. Mira, los hermanos, dice Jorge que no habla, pero no las deja hablar nunca. No las deja hablar. No, ya, es que aparte, aparte, Jorge dice, yo casi no hablo, ¿eh? Yo casi no, yo soy de los que, yo soy de los del grupo de los que casi no habla, ¿verdad? Ellas, ellas son las que casi no hablan. ¿Cómo están? Muy bien. Yo creo que me siento orgullosamente de Estapalapa. Jorge, siempre ponemos en alto, en cualquier parte del mundo donde toquemos, siempre arriba está Estapalapa. Eric, ¿tú cómo te sientes hoy? Hombre, contentísimos. Bueno, acá está Lupita, también otra de las fundadoras de Los Ángeles Azules, muy contentos de estar representando a Estapalapa por todo el mundo y, bueno, pues estamos muy orgullosos de que nos hayan invitado a este evento. Y, Lupita, tú eres como tu mamá, como doña Marta, que me los trae cortitos para que no se les olvide de dónde son y a dónde van. Así debe ser. Bueno, yo quiero invitarlos, vamos a tener un evento muy especial. Eso. Vamos a estar este 16 de noviembre en el Auditorio Nacional. Con Sinfónica. Ahí vamos a estar. Vamos a llevar artistas invitados a Sinfónica. Entonces, aún hay boleto. Gracias, gracias a ustedes. Y, bueno, pues yo creo que, Zorro, Dione, pues nos despedimos agradeciendo todo lo que está haciendo Estapalapa por mostrar las cualidades y la gente maravillosa que tienen, que más son personas solidarias, desde los niños hasta los más grandes de Estapalapa. Ahí están y ahora con el sismo lo demostraron. No pararon. Con y sin agua salieron a las calles a ayudar a los demás. Así es. Bueno, yo quiero despedirme. Que me ayuden a decir Orgullo Estapalapa y de Estapalapa para el mundo, ¿va? ¿Sí? Venga, venga, venga. ¿Lo podemos hacer? ¿Sí? Una, dos, tres. ¡Orgullo Estapalapa! De Estapalapa para el mundo. ¡Bravo!